qué tal amigos vamos a desarmar esta transmisión déjenme les digo esta transmisión bueno tiene su dueño pero ya la vendieron y como trae un shift kit para pista ya es manual esta transmisión ya no es automática vamos a quitarle el shift kit este supuestamente está nueva 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 que no se ha usado con el shift kit manual y vamos a quitarle el shift kit manual para dejar la automática y darle una revisada por dentro porque pues no quiere que vaya a haber fallas ahí con la venta amigos así es que vamos a desarmar la ver esperemos todo salga bien vámonos y para toda la raza que pregunta de dónde somos estamos en monterrey nuevo león amigos esperemos ahí se vea bien el vídeo a empezar a desarmar amigos que les iba a decir vamos a quitar primero el gobernador porque vamos a dar una chica y está bien bien chica y también no hay problemas de nada que no traigo un martillo martillo si no salgo en la película no importa esto es bien importante para cuando va a hacer los cambios en automático aquí adentro trae una válvula que al jalar la tiene que moverse pero esto ya traigo ya lo modificaron vamos a tener que cambiar el gobernador al igual que poner el modulador porque forzosamente llevamos la vamos a destapar la quinta porque tenemos que poner el modulador para que hagan los cambios se lleva un taponcito hay que quitarlo ahorita lo empezamos por dentro vamos a algo más vamos a voltear amigos para empezar bien se supone que no lo han usado ya trae aceite a menos que lo hayan metido demasiado de lubricado vamos a quitar el cáncer bien pintado así está como debe ser bien embellecina algunos cuantos tornillos algunos cuantos tornillos bien aquí está se ve limpio como debe ser vamos a quitar el filtro de aceite que necesitamos quitar la caja de barblas el filtro está limpio nuevo como debe de vamos a poner un trapito aquí vamos a quitar la caja de barblas aquí vamos a quitar la caja de barblas y ya va a salir la caja de barblas Esto es la cajita de válvulas Miren aquí se puede ver, pueden ver Hay un resorte azul Los originales son verdes Y ya cuando es azul Ya es porque es de los de Vistica Ahora también tenemos que ver Lo de las check balls O las balines Antes de Déjenme quito Los tornillos de la bomba Porque también vamos a sacar la bomba Ahora amigos vamos a aventar la bomba por aquí Que bárbaro Le echaron bastante silicón Ahí ya salió Ok, trae modificaciones Aquí está bien esto Déjenme quito la bomba de aquí Ahora vamos a continuar por acá Ahorita le seguimos de qué lado Vamos a quitar la lámina separadora Porque vamos a cambiar el shift kit Vamos a poner otra lámina El borraro no sé que sea eso No creo que trae otra Este ciclito ya ni se usa El pistón Vamos a ver Este está bien Bien, debe llevar una aguacita aquí Ahí está la aguacita Entonces Vamos a poner nomás las check balls Para Pistic eye Ahorita va todo bien amigos Va todo bien Entonces Vamos a ver por acá adentro Déjenme quito el cárter Ahorita ya no lo vamos a ocupar Discos Muy bien Nuevecitos Puede estar tranquilo El dueño de esta Nueve Discos Así que hoy La cuchita la bolsearon No, no Está bien todo La banda también es nueva amigos Ya para acá Ya no la vamos a desarmar Ahí ya no hay nada que ver Ahora vamos a ver aquí amigos Los cloches Como que le dejaron mucha luz Voy a ver si corrijo esto De una vez Para que quede mejorcito Los cuchitos también se ven nuevos aquí Nuevecitos No se han usado Son burguanes Buenos cloches Vamos a ver el otro Y ya con esto Para que esté tranquilo El dueño Es poquita luz Pero No pasa nada Es una TH350 Lo único que aquí trae Dos discos abajo Amigos Pero Vamos a cambiar este Por un disco ondulado Los discos igual Nuevecitos Porque si no va a golpetear mucho Cuando metan el cambio a directa Y hacerle esa mejora Para que esté un poquito más a gusto Para que esté un poquito más a gusto No se vayan a asustar Este tapón amigos Este es el tapón que lleva Y su liguita Pero hay que modificar eso Así es que raza Ahí nos vemos Ya saben Los de TikTok Síganos en Facebook y YouTube Como transmisiones automáticas Pro usar Ahí nos vemos amigos Aquí nos vemos